Las bodegas de la Secretaría Técnica de Drogas de Tena, CETEC, fueron asaltadas por una banda delictiva estructurada por más de nueve personas que vestían chompas y gorras similares a las policiales, quienes se llevaron 2.800 kilos de droga que se encontraban en estas instalaciones. El director nacional de narcóticos, General Giovanni Ponce, nos informa sobre la forma como habrían perpetrado este delito. Habían llegado vestidos utilizando chompas de identificación policial del eje investigativo, gorras igual con un logotipo policial y habían manifestado a la servidora policial que llegaban a verificar novedades y que les facilite el libro de prevención. Por eso la servidora policial abre la puerta porque le indicaron que se encontraba un jefe policial al interior de un vehículo y ella procede a abrir la puerta. Esto atacaron a la servidora policial que se encontraba de guardia y procedieron a robar la droga. Este acto delictivo habría ocurrido aproximadamente a las 2 y 30 de la mañana del domingo 10 de abril. Tras el hecho, la policía emprendió un operativo en ejes viales. Alrededor de las 12 y media de la mañana se ubica ya el camión que fue utilizado en el interior de la droga y una parte puesta en el terreno aparentemente para copiar en ese lugar y de pronto, posterior de desembarcar la droga, sacar el camión y en forma progresiva ir retirando la droga. El camión fue ubicado en el cantón Arrozemena Tola, bajo unos matorrales, lográndose recuperar la droga sustraída. Producto de ello, 6 personas fueron detenidas y puestas a órdenes de la justicia. Gracias a la coordinación interinstitucional de la policía con la fiscalía, se logró obtener suficientes elementos de convicción sobre el hecho ocurrido aquí en el terreno que fue de conmoción local y nacional sobre la sustracción de sustancias sujetas a fiscalización de la Secretaría de Drogas. Se articularon todos los equipos, tanto del eje preventivo, investigativo e inteligencia de la Policía Nacional. La audiencia de flagrancia de este hecho delictivo se realizó la mañana del 11 de abril del 2022. Luis Villar, comandante de la subzona Napo, nos informa. En donde la señora fiscal acusó a cuatro individuos y en base a esto se inicia la instrucción fiscal con las medidas cautelares respectivas. Igualmente, existen dos personas que no han formulado cargos, dentro de ese está la servidora policial y la otra señora que habita en estas dependencias. Luego de ser calificado este hecho delictivo como robo agravado, Fiscalía tiene 30 días para iniciar el proceso de instrucción fiscal e investigación. El caso de la sustracción, del robo de la droga incautada, se trata de violencia contra las personas. Tengo entendido que hubo la violencia contra la miembro policial que se encontraba de custodia en las bodegas de la Secretaría de Drogas. Entonces, esta infracción se le ha sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Dos de los detenidos son personas que habitaban en la CETEC y que por investigaciones fueron detenidas y puestas a órdenes de la justicia. Sin embargo, sus defensores nos dan detalles. Dentro de los 30 días se ha abierto la instrucción fiscal, dentro de las cuales se va a demostrar, de alguna manera, dentro de las investigaciones, la inocencia de nuestros defendidos, los cuales, de alguna manera, por el hecho de habitar dentro de esa vivienda, de alguna manera, se lo ha involucrado uno de ellos como parte de, coautor del inicio. Entonces, en el ámbito de esta situación, pues, se resolvió que los señores se han acogido a este proceso y conjuntamente, pues, la señora Isabel Takuri queda en libertad. Más del señor Francisco, pues, queda en una prisión preventiva. Por su parte, el general Ponce, de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, solicitó a los entes correspondientes que los procesos de destrucción de las drogas sean más rápidos y oportunos para que no ocurra estos hechos delictivos, ya que la droga que se encontraba en estas bodegas son de los años 2021 y 2022. Con edición de Yocitán, informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.